Ellos son los protagonistas de estas jornadas deportivas, jornadas que les permite relacionarse con jugadores de otras partes de la ciudad. Los encuentros exigen lo mejor de cada uno de ellos. Bien, bien. Muy bien porque nos divertimos un poquito aquí jugando en otro campeonato para la edad de nosotros. Muy bueno, muy bueno, el nivel es muy bueno porque hay jugadores que tocan el balón. Nunca les pierden la forma de jugar porque siempre se juega sabroso, se toca el balón. Muy bueno, aunque crean que la edad es de 55 para arriba, hay muchos veteranos que se mantienen y hay aquí mucha gente que ha jugado en la profesional y se mantiene jugando y muy bueno, muy bueno. Hay también buenos arqueros y buenos volantes. El objetivo principal para los participantes del torneo plus 50 de fútbol es lograr tener buen estado físico y buena salud. Para la salud físicamente, para la salud y para todo porque usted sabe que uno está activo jugando. No, me parece muy bien porque al menos hay un campeonato que nivela las edades y donde uno se recrea, se mantiene activo y está, mejor dicho, es una recreación más. En lugar de estar, por ejemplo, en una cantina, en un villar, lo que sea, esto nos da vida, nos da más alegría y hacemos más amistades, más amigos y me parece muy bueno. Hicieron la invitación para aquellos que los quieran apoyar durante el desarrollo de los Juegos. Ah, sí, es muy bueno que la gente que está viendo acá vengan aquí a la cancha de la floresta, aquí hay categorías de 40 años, de 50 y de 55 en adelante, que quieran ver el fútbol que quieran, es muy bueno que acompañen a la gente. Este campeonato también reactiva el comercio que se mueve alrededor de la cancha del barrio La Floresta.